Sonu grave, comuní corriente, soy de enero, soy de en serio, don disperso, pero antes Don't disturb it, te agarro la lírica que atude en la urbe Tu disfraz de avega no sorprende aunque sumbe Después de esta lluvia es inminente el derrube Así que no te metes en la candela, don't disturb it Te agarro la lírica que atude en la urbe Tu disfraz de avega no sorprende aunque sumbe Después de esta lluvia es inminente el derrube Así que no te metes en la candela, don't disturb it Déjame la vida en paz, no busques pleito, Gary Payton Que me voy a poner más feo que Terminator Como alguien Freddy Krueger y los J.O. vs. Jason No pierdas tu tiempo y mucho menos de me pongas Esto es rap caribe como Zoire con Blue y Bencinator I don't care what you say, I just know it make me feel free Es que todavía no ha entendido, que todavía no ha nacido El que se pueda comparar con la mitad de un tema mío A lo mejor sí, yo no soy el mejor Pero reitero que hace falta menos chisme y mucho más rap del certero Saque el lapicero, deja el desespero y no pongas más pero Que hiero a todos estos chauceros hasta cuando no quiero Así que aprende, que está lloviendo sobre lo mojado Haciendo estupideces y comentarios malintencionados Dime qué has propuesto, dime qué has aportado Si de todo lo que has hablado no has logrado ni la mitad Así que entiende que se te acabó la ficha Y que pa' tu desdicha este tren pasa una vez y no hay más oportunidad Que te tienes que preocupar es por ponerte a trabajar Si quieres ser celebridad y tómate foto hasta en Bagdad Que hay que ponerse a producir, que las cosas no llegan solas Que hay que ponerle corazón y tener bien puesta la bola Y de paso aquí hay que esperar porque está bien larga la cola Déjenme en paz y no sigan hablando de mí Que mi virtud no es nada más competir ni lanzarme un free También vuelvo a mierda un instrumental si se me sube el key Esa es la maña que recuerdo tengo desde que era un kid Así que tranquilos chicos sean más responsables con su hocico Y dejen de soñar que el hip hop lo va a volver rico Menos hablando de un tipo y como siempre te lo explico Ocúpense en sus propias vidas que van a parar en maricos A parar en maricos Esto es rima contra rima cruzado Y lo que no sepa no se asome Y pombo y cada trancado como se siente en 1990 y para atrás Y como se va a seguir haciendo y como lo vamos a seguir haciendo Y como se va a hacer en el futuro y como se va a seguir haciendo 1500 años después de todos nosotros Es su fastidio, es la heladilla Mírame con mi sobra y con mi baila, no voy a ganar, es fastidioso Chao, vamos, voy a meditar Chao 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 Chao